¡Dale, dale, llamadino, desvuelve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Viva, dale! ¡Vamos, no, Winnie! ¡Domi! ¡Duca! ¡Ele! ¡Lleva por atrás, fue! Perdón, amigo. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡Gracias! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Sí, 2011 ¡Cancala, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Los no están a favor! ¡Ven, ven! ¡Está para arriba. ¡La verdad va Martín! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahí también, ahí abajo, pero... ¡Fue, se va! ¡Vale Ana! ¡Te subo! ¡Te subo! ¡Te subo! ¡Te subo! ¡Te subo! ¡Acá! ¡Fue, cambio! Por Julián, Julián Julián, Julián, Milín Vamos, Chimilina, no miramos Vamos, vamos De vuelta Martín con alguien, dale Vamos, anda en el área, anda en el área, se va Andá en el área, se va ¡Arco! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No te vayas para aquí! ¿Qué pasa aquí antes de alta? Ahí va, acá cuando viene la pionza, no cuando se vea. Vamos, 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 ahí. Ahí marcan ciento y dale. Está acá arriba, está acá arriba. Dale, dale. Gracias, vao. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cantilo, cajilo! ¡Hop! ¡Bien! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Vamos por la derecha acá! ¡Abierto! ¡Tommy, no te baje a tanto! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Ama! ¡Afuera del área allí! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Así la al área! ¡Toma a carrera! ¡Así la al área! ¡Bien! ¡Ele! ¡Tranquilo! ¡Bastien! ¡Andá al área! ¡Bastien, andá al área! ¡Bastien, andá al área! ¡Ahí! ¡Bastien! ¡Ahí! ¡Amaneo! 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 ¡Retrocede un poquito! ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¡Esa! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Do! ¡Ama! ¡Ama, Digo! Volete derecho acá, dale. ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Dale Leandro! ¡Dale Leandro! ¡Defrente! ¡Vamos de frente! ¡Esa! ¡Bien Leandro! ¡Toque Gire! ¡Tobi! ¡Aguantame ahí! ¡Bien Leandro! ¡Acá en medio! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Aguantame ahí! ¡Bien! ¡Vamos de acá! ¡Aguantame ahí! ¡Io! Siga, siga. 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 Siga, siga.